¿Saben qué llegó? El colmo de un cajero ¿Sabes cuál es el colmo de un cajero del banco? ¿Cuál es? No sé Tener muchas carencias económicas a mitad de quincena Y todos los días cuenta bajante dinero en sus manos Pero no puede gastarlo porque no es de él El colmo de un cajero ¿Sabes cuál es el colmo de un cajero del banco? Es verdad A ver A ver que han subido mis papás Claro, claro Vete a la verga, se ve que viven bien pinches felices Quiero ser uno de ellos Quiero su felicidad Vete a la verga, quiero su felicidad Hey, quiero una pizca de su felicidad Goals 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 Yo prometo así que voy a ser presidente Que le voy a poner todas las calles pavimentadas A la verga Voy a hacer un pozo grande en medio de la ciudad Para que nunca falte agua Hey, Fushy Warrior, muchas gracias Pero guarden su putz Ya no se va en la luz Ya no se va en la luz Ya no se va en la luz Mucho ¿Sabes cuál es el colmo de un vendedor de paraguas? No sé ¿No? No sé A la verga Pues que está lloviendo y no puede usar su paraguas Porque están nuevos Y los tiene que vender ¿Sabes cuál es el colmo de un vendedor de paraguas? No sé ¿No sé enojado? No sé No sé con el emoji enojado Está lloviendo y no puede usar su paraguas ¿Por qué? Para ti ¿Qué es lo sabroso de los tacos de tripa? La primera vez que vendimos tacos de tripa Le digo a ella Ve a lavar la tripa Pero la lavas bien lavada Le dije Y vea que miraba que no se apuraba Y no se apuraba ¡Púrate! Le dije Espérame tantito Y no se apuraba Fui a ver Le digo ¿Qué? Ya acabaste Ya acabé Y se vean que costaba bastante No pagaban bien por culpa de los países latinos de abajo Hay un clip en YouTube Donde lo dices cara con ojos en blanco No sé de qué hablas Me dejas oír el chiste Te le dije Espérame tantito Y no se apuraba Fui a ver Digo ¿Qué? Ya acabaste Ya acabé Y se vean que costaba bastante Y se La exprimió todo Y la sacó todo No le digo Puro cuero Me dejó Si lo mejor de la tripa Le digo En la caquita Para ti ¿Qué es lo sabroso de los tacos de tripa? Ay, ay, ay Estoy llorando gente Estoy en lágrimas Nicolás Me llamo Yandria Ayúdame por favor Tengo una vida plena ahorita Que me voy por donde me da mi verga gana ¿Cómo? No tengo problema ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo una vida plena Que me voy para donde me da mi verga gana Y a chincar a su madre El babisuri Y eso que en cándalo Que tienen las putas Que hoy Tengo una vida ¡Aaah! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Changón en la taquería! ¿Sabes que llegó? ¡Huepa! 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 Por hora y las...